En presencia de fiscales y policías se originó una violenta gresca luego que estos hombres ingresaran a la fuerza y por segunda vez a este local el litigio en la ciudad de Chimbote. Uno de ellos entró al establecimiento y trató de espantar a estas personas contratadas por los dueños rociándoles polvo químico seco de un extintor. En medio del humo el hombre recibió una fuerte golpiza y hasta le arrojaron piedras y botellas. Los encargados del predio denunciaron que a pesar de que no había una orden judicial de desalojo, un grupo de sujetos ingresaron al local en horas de la madrugada. Se han metido por arriba con pistola, yo he tenido gente, yo siempre dejo vigilante acá, me lo han corrido, se lo han roto la cabeza y ya tiene miedo en venir ya. Les han pegado y amenazado con pistola y lo han botado afuera y ellos se han quedado en posición. Estos sujetos causaron destrozos y se apoderaron de varios artefactos. Mi suegra es la que tiene más de 60 años acá posicionada, han venido y justamente han venido con delincuentes. Hasta la policía está pagada, está pagada porque no nos han hecho nada. Los propietarios del establecimiento donde funciona una cevichería denunciaron que hubo violación de domicilio y debido a ello se originaron pérdidas económicas que superarían los 25 mil soles.